Como decíamos, ¿no? Un principio espectacular, en el final un poco más difícil, pero buenas sensaciones, ¿no? Sí, la verdad que fue muy bien, muy sólida. Es un campo que si coges calles, pues puedes atacar a las banderas, que están los polines blandos. Y empezó muy bien. Verdi al 10, Sigel al 12, que era el medio 3. Un Verdi al 14, los pares 5, la verdad que fue muy bien hasta el último hoyo. Y bien, en general, bien. Buenos tiros en los 4 y siento que me he dejado un par de golpes en el campo, pero bien. ¿Se nota que el campo, o sea, que tu juego funciona bien en este campo? Sí, me gusta. Me gusta el campo, me gusta ver ahí las calles definidas, con los árboles, la hierba me recuerda a casa. Sí, estoy cómoda aquí y la verdad que me parece un campazo aquí. Pero al final, no es la primera vez que te pasan estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ingieres y cómo lo procesas? Sí, al final es un hoyo. Es un hoyo. Yo creo que te ha podido darle muchas vueltas. El leyapa ahí no está muy cómoda con el hierro 5. Se me ha cerrado un poquito. Y bueno, pues una pena, porque es un hoyo que estás pensando en acabar con Verdi, acabas ahí con 6 y duele un poco. Pero bueno, mañana hay que venir aquí pronto y hacer una buena vuelta.